Hay un lío, 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 hay un lío. La gente anda bronca y chiva. ¿Bronca y chiva? Y muchos en Montecristi quedaron muy mal parados. Hay buen chivo que se hace en Montecristi, hermano, se come bueno. El buen amigo Felipe Febles había visitado esta provincia fronteriza, este magnífico evento en el cual yo he participado en los 34 años que llevo he participado dos veces, que es la Parada Dominicana en el Bronx. Un magnífico evento que concentra a toda la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York y que de diversos países también van y participan en esta majestuosa actividad. Pues se ha visto empañada por una situación de irregularidad y de denuncia que pone de manifiesto que había un grupo de tigres que se la estaban buscando. ¡Unos vivos! Supuesta y alegadamente, 400 solicitudes para avisado, para acudir a esta Parada del Bronx, todas oriundas de Montecristi. ¡Madre mía! ¿Y no eran 30 o 40? ¡No! Y que supuestamente hay gente enganchada con mil, dos mil, tres mil, cuatro y cinco mil dólares. ¡Oh, mi Dios! Se habla dentro del conglomerado que gente incluso está con problemas con la justicia. Fueron a Bucavisa porque con eso se la daban seguro. Supuesta y alegadamente. Han involucrado al senador de la provincia, Moreno. No puede ser, no lo creo. Que ha tenido que salir a dar declaraciones en torno a este tema porque entonces nos están acusando a él de que la vaina se... ¡Organizó la vaina, dice mi abuela! Escuchemos. El sol de la tarde, de mucho respeto para la sociedad dominicana, él habla de que yo sustraje dinero y que debo devolverlo. Sobre Moreno Arias, como senador, nadie ha hecho acusaciones. En mi provincia han hecho conferencias de prensa. Nadie me ha acusado. No sé de dónde este periodista prestigioso, un ilustre ciudadano, saca estas informaciones. Nada que ver con Moreno Arias. Incluso dice que yo debo devolver ese dinero. Si alguien se siente estafado por Moreno Arias, que vaya a los tribunales. Y el mismo periodista puede incoal, como ciudadano, una querella. Y entonces nosotros estaremos inclusive en disposición de solicitarle al hemiciclo de empujarme de la inmunidad parlamentaria. Ok. ¿Por qué el senador sale a hacer esta aclaración? ¿Por qué, Julio? Dime, ¿por qué? Él fue visitado de manera particular, como se visitaron varias alcaldías de los municipios de Montecristi. Cada quien en su territorio. Según lo que él expresa, hizo un pago de 10.700 dólares. Sí, señor, lo vi. Que fue un combo que compró para La Carroza, como mariscal, sus invitados y participar en una acera de gala. Él. Sí, señor. Y sus invitados. Se le dieron una cantidad de cartas para que él invitara a los empresarios. Algunas 30 o 40 cartas. 30, según se dice. 30 cartitas. Para que invitara a personalidades de la provincia. Pero ¿qué resulta? También invitaron a los alcaldes como de 3 o 4 municipios de la zona. Se sindica a una persona que iba con cada comunicación y que iba cobrando supuestamente el dinero para esa gente. Cuando llegaron todas las solicitudes a la dotación diplomática de los Estados Unidos que confiera los permisos para viajar, comenzaron a darse cuenta de que había demasiada gente que iba con el mismo propósito. Ya no eran 30 cartas ni 40 cartitas. 400. ¡Ay, mi Dios padre! ¡Qué lío! Gente que incluso fue dedicada a sin camisa al consulado. Sin camisa al consulado a buscar su visa de paseo. A buscar visa. Entonces, es aquí donde se desata la situación y tan pronto sucede lo de la parada que ellos llegan, entonces se arma el lío por allá, por Monteclí. Óyeme, a mí no me sorprendería que un senador te metido en eso. ¿Cómo? No, no, cuidado con eso. No me sorprendería, no estoy acusando a nadie, es lo primero. Ok, gracias, gracias. No me sorprendería. Porque, no, claro, porque aquí los partidos son plantas de reciclaje. ¿De qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios! Son plantas de reciclaje político. ¡Ay, Dios! A cualquiera... Por ejemplo... Por ejemplo... Bueno, como... ¿Cómo ejemplo hay a favor? Como la fuerza del pueblo. Espérate. ¿Qué pasó ahí? Pero espérate. ¿Por qué la fuerza verde? Espérate. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasó? Óyeme, que la verdad es que decírsela a la gente, hermano. Pero espérate, porque no es que la verdad es que... ¿Qué pasó? Vale, la verdad. Los partidos aquí son plantas de reciclaje. Por eso están llenos de narcotraficantes y de ladrones. ¡Ay! ¿Cómo va a ser, hombre? ¡Oh, Dios! ¡Qué lamentable! Cuidado, espérate. Pero eso no es el tema que estamos tratando en este tema de la vaina. Me gusta el programa. ¿Qué fue lo que pasó? Tú dijiste que... Yo lamento estar de acuerdo con... Usted también se une a la... Lamento estar de acuerdo con Ventura. Que las pocas veces que he estado de acuerdo con Ventura. Y lo lamento. A propósito del tema que estamos tratando, que es la situación del bronco. Escuchemos lo que dijo Felipe Feble en una rueda de prensa. Yo... Yo... El hombre... Eso significa que se despliega ese tipo de cosas. Y fíjate que cuando la gente le habla en Nueva York. No digo... No dividirás de mil pesos. Te dan diez mil dólares. Entonces yo creo que el engaño fue ellos a esa gente que están ahí. Que le coben su dinero. Por lo cual nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque el dinero no era para nosotros. Porque la responsabilidad de comprar un paquete a la parada. A ninguna alcaldía se le forzó para decirle a ellos. Que tenían que buscar ese dinero como ellos decían ellos. Es una solicitud de participación. Y si ellos participaban es porque querían. No era obligado a participar. Ok. Ahí está aclarada la situación en ese aspecto. ¿Pero quién es el que se dio esa peladita? No, se llama Felipe Feble. Sí, sí. El hombre de Browns. De la comunidad dominicana. El señor de Enel Browns. Él es presidente de Browns. Oye, ahora nadie tiene que ver. ¿Pero quién recibió el dinero? Ahora nadie tiene que ver, pero los cuantos desaparecieron. ¿Quién no recibió el dinero? Ahí es que está el truco. Porque se menciona una señora de apellido espinal. Que anden ellos. O me dio también una señora. Ahora todo es una leyenda urbana. Pero el que dio a su cuarto lo perdió. Ahora, ¿a quién le di? ¿Quién me cobró? ¿Quién tiene el voucher y quién me dio la carta? Ahí es que está todo. La policía es tan eficiente que antes de las 24 horas están amarrados. Eso estará resuelto. Antes de las 24 horas le digo yo que ese grupo que ahora no aparece y que nadie tiene que aparecer, está amarrado. Bueno, vamos, tú decías algo, Rafael, tú decías algo. Sí, mira. Tienes que resolver antes del fin de semana para que no se lo veban los cuantos. Espérate. Yo creo que nosotros en la sociedad dominicana tenemos que hacer un esfuerzo por adesentar todos los estamentos de la vida nacional. Adesentar los partidos políticos, adesentar las profesiones, adesentar las fuerzas armadas, adesentar los clubes sociales. Yo creo que uno de los retos de la sociedad dominicana es fomentar y promover una conducta ética, transparente y honesta. Y no estoy hablando poesía porque dedicarse a la política es muy difícil. Complicado. Y uno arriesga mucho y no es justo que por dos o tres bandidos se tiñan y se dañen los perfiles y la moral de tanta gente. Ventura, dos o tres bandidos, Ventura. No, 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 lo que yo valoro es que él lo diga. Claro. Porque eso lo compromete. Claro. Ese bueno, ese mío, ese paso. Eso lo que yo valoro y no voy a decir más, pero valoro que él lo diga y que se comprometa. Y si nos queda mal sabemos dónde vive. Exactamente con esos principios. Ese es más, mi hermano, ese es mío. Ese es más. Ese es el que nosotros queremos. Ese, ¿verdad? Semialcalde, mi hermano. Y si sale mal, no sabemos dónde duerme. Ay, Dios. Para ir allá mismo a dormir con... No, con paz, yo no duermo, hermano. No, 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 pero él plantea, está bien, porque como decía Ventura ahorita, algunos partidos son fábrica de reciclaje, ¿no? Usted estaba mencionando. ¿De reciclaje? Y tú sabes que es lo que se recicla, la basura. La basura. Y vos, tú dijiste algo ayer, y vos, Ferreras. Acerca de eso. Porque mira, se está reciclando algunas cosas también. Con ayuntamiento político, los partidos. ¿Qué quiero que son? Con ayuntamiento político. Ay, Dios. Vertederos electorales. ¿Verdad que sí? Vertederos electorales. Hay mucha gente buena. No, no quiero decir vertederos. Porque de prestigio al vertederos. Ahí lo estoy metiendo a todo. Hay mucha gente buena en los partidos. Mencioneme tres buenos. No, no, no. No, no, no. Yo no quiero llevar la conversación por ahí. Bueno. Yo tengo un compromiso. Yo quiero que muchos jóvenes dominicanos y gente honesta quiera entrar a la política. Y si nosotros mantenemos el discurso contra las instituciones políticas, aunque a veces se la merezcan, mucha gente que quiere entrar le coge miedo. Si usted me está escuchando y usted quiere participar, no le coja miedo a la política. Es difícil. Es un camino duro, como el camino estrecho del que habla la Biblia. Pero al final es la única manera de hacer las transformaciones que necesita la sociedad. Pero con estructuras que sientes, con estructuras éticas, con estructuras que por delante estén el problema de la deontología que tiene que aplicarse en absolutamente todo. Y los partidos, yo pienso, y el liderazgo político, Rafael, dando algunas distancias, se resisten a hacer formas distintas de hacer política como demanda la sociedad. Y es verdad que solamente a través de las instituciones tú puedes avanzar. Pero la verdad que deja mucho que desear lo que dice Rafael Paz, entonces a mí me gustaría que la fuerza del pueblo me diga. Espérate, no te metas ahí. ¿Por qué elige a Julio Romero en vez de Heiser? Ay, vos Ferreira, tu tema de ayer, vos. El tema de ayer. Me gustaría que me lo digas. El tema de ayer, vos. Me va a contestar. Tiene muchas periodistas dominicanas y dominicanos. Pero por favor, eso te va a contestar a otra persona que tenemos una última información. Eso se va a explicar institucionalmente y lo explicará la persona responsable. El traque correspondiente, ya. Bien, transición, vamos aquí. De último momento.